las breves de la información este es el claro ejemplo cuando atacar rusia exigen respuesta inclusive lo llevan a la onu pero cuando ucrania pues hace algún tipo de respuesta bélica ahí no tienen ningún tipo de excusa no preguntan o no no quieren respuesta absolutamente nada es algo interesante en aquel momento había caído en el 2022 había caído un artefacto una munición allá entre lo que es los límites de lo que es este un misil cayó en un poblado fronterizo en polonia y ahí empezaba toda la especulación porque la especulación decía no es que lo hizo rusia toda esta onda tuvo que salir hasta el 2023 donde mínimo ya se decía sabes que este si era un misil ucraniano y ojo con el dato porque la narrativa era es que era un misil de defensa llega un proyectil y el de defensa lo desvía o lo hace detonar pero no nada de no era de defensa sino que era uno bélico uno bélico uno grande así empezaba lo que era así se iba a terminar el 2023 no dándose a conocer esto porque rusia rusia aseguraba que el misil que cayó en polonia es de ucrania este este esta actividad que pasó ya ya quería polonia entrar al entrar polonia iba a entrar la otra para que vean lo lo pues lo fuerte que era estar este movimiento de ajedrez porque rusia para que se va a meter en este tipo de cuestiones ahora bien esto llama mucho la atención que los mismos polacos dicen sabes que ya no hay nada que investigar no hay nada que investigar te lo dicen los nuevos los medios locales polacos donde dice lo siguiente suspendida la investigación sobre la explosión de un misil ucraniano en presguardo en presguardo allá en polonia bueno no podrá decir bueno ya quisieron pero cuál fue el motivo porque ucrania no mostró ningún tipo de este de interés de mostrar sus pruebas de que es que porque como dicen que era un misil de defensa no puede demostrar uno que es un misil de defensa 2 y si este misil de defensa como se pudo desviar a polonia porque un misil de defensa es muy difícil es muy diferente mejor dicho a un misil muy bélico que lo que pasa la investigación sobre la tragedia en press wudú ha sido suspendida según se supo el día de hoy según las conclusiones de la investigación polacas se trataba de un misil de defensa aérea ucraniana disparado durante un ataque masivo con misiles rusos pero en aquel momento no había ningún ataque rusos o sea no había nada y ese misil de este un misil de defensa este activo nunca quisieron saber el por qué en el aspecto de que eso estaba dentro de la frontera que lo que establece la investigación fue suspendida debido a la falta de cooperación de ucrania para explicar esta tragedia la fiscalía afirma que tomó la decisión debido al obstáculo de larga data que impide continuar con el proceso es decir no dieron ningún tipo de informe consistente en esperar la ejecución de los de la solicitud de asistencia jurídica internacional las solicitudes polacas fueron enviadas a las autoridades ucranianas hace muchos meses se trataba de entre otras cosas para obtener información que permita confirmar que el 100% que quien disparó el desafortunado misil y desde donde porque obviamente tú no puedes un misil de defensa tiene características muy distintas pero adivinen que esto no lo quiere dar a conocer ucrania la suspensión del proceso significa que no es posible determinar definitivamente la circunstancia de este suceso y por tanto indicar quién o sea una persona quién exactamente responsable del fallecimiento de los ciudadanos polacos porque todos saben que es ucrania ucraniano pero ellos quieren saber indicar quién exactamente porque dentro de los documentos que ellos piden de quien apretó el botón o que van a buscar a esta persona y le van a decir oye qué pasó este momento y en ese momento que no haya registros de un ataque ruso porque si este es un este supongamos que si era un misil de este de defensa pero en este momento no había ningún ataque y es algo interesante que aquí hasta aquí queda la impunidad de ucrania y también de polonia en el aspecto de no estar de no dar a conocer esto quién fue realmente el causante el cielo río porque si esto lo hubiera provocado rusia nombre déjate de la corte internacional de que oye la denuncia que tenemos a rusia de putin es verdadera toda esta onda esto estuvieran insistiendo en la onu en cada en cada oportunidad aunque la onu no haga nada por el estilo claro ejemplo lo que está pasando en israel queda obsoleto obsoleto la onu pero estarían ahí bombardeando no bombardeando los medios de comunicación rusia no quiere no quiere dar información sobre el misil es que hubiera sido rusia pero como es ucrania lo interesante es guardar la información ocultar la información está las breves de la información